pues qué tal chicos muy buenas tardes todos muy buenos días sed bienvenidos a un nuevo vídeo y vamos a comentar un anuncio que acaba de hacer paradox a la primera hora de la mañana del lunes que he preguntado si este es el anuncio que ya van haciendo teasers como la semana pasada que se supone que iba a ser seguramente la paradox con espero que no sea eso pero bueno puede ser pero ya os lo confirmaré más adelante si este es el anuncio que tenían planeado y tal he preguntado al líder de comunicación de paradox a ver si era esto tenemos que esperar algo más pero bueno el caso es que paradox esta mañana ha lanzado su propia tienda de merchandising y diréis pero tracks ya existía una tienda de merchandising ya ya tenían una que vendían cosas de joy 4 de estelaris pero una tienda un poco rara por lo visto y como que paradox no estaba del todo contento con ella y los clientes tampoco entonces como que bueno aquí lo cuentan un poco no que se han pegado un tiempo buscando como al a los socios correctos para hacer esto que tuvieran nivel de calidad bueno que mandas en productos a todo el mundo no sé qué más dicen dio rollo bueno en fin eso siempre que no querían que ni le estimasen a ellos ni a los ni a los jugadores no en fin la cosa es que de momento en esta tienda que no le vamos a echar un vistazo sólo hay productos de estelaris y sólo hay productos de mundo de tinieblas vale es un poco curioso dadas las circunstancias o sea estelaris obviamente se entiende porque como una marca muy potente de paradox muy popular y todo esto pero mundo de tinieblas es como un poco xd no porque obviamente la marca es de paradox ahora de mundo de tinieblas ya ya han lanzado dos juegos o están a punto de lanzar bueno creo que algún juego se ha lanzado creo que el del hombre lobo se lanzó que pasó un poco sin pena ni gloria luego no sé si están trabajando en el bloodlines en el swan song el swan song no sé si salió voy a buscarlo aquí me va a hacer cualquier cosa van van para aún no ha salido el swan song sale ya en febrero de 2022 y estamos a mediados de marzo les entiendo que han debido a retrasar o algo que está en la epic games tío ok próximamente no se sabe cuándo sale este este es de en serio este es de los que cómo cómo decirlo tío este es de los que mejor pinta tienen de los juegos recientes así de de vampiros porque obviamente del bloodlines 2 no se sabe nada yo creo desde febrero del año pasado que si no os acordáis en en marzo del año pasado hubo un paradox insider y como medio mes antes anunció paradox que le había quitado el proyecto del bloodlines 2 a la empresa que lo estaba haciendo que se llama hard sweet labs y como que lo habían empezado a hacer ellos de mano interna o algo así me suena en fin al tema chavales vamos a hacerle un vistazo a la tienda de merchandising ya que pensáis porque a mí me resulta un poco curioso vamos a mirar primero la sección de estelar y vale y sólo hay camisetas vale por un lado sólo hay camisetas y sólo hay dos marcas entonces es un poco curioso porque podrías pensar que cómo explicar podrías pensar que bueno pues hay pocas marcas al principio porque les van a meter mucho contenido esas marcas pero tampoco es como la realidad en fin vemos aquí que hay camisetas y que vale cada una 28 dólares en plan esto sabiamente yo no controlo de ropa nada vale pero no sé si es por tema de merchandising bios impuestos o lo que sea pero un poco bestias los precios en plan 28 euros por una camiseta bueno y obviamente como veis los diseños están chulos o sea depende lo fan que seas de estelaris pero bueno como veis lo tenéis en distintas tallas vale hasta 5 xl tío como o sea wow o sea no sé que podía haber hasta 5 xl detalle pero bueno ya veis por aquí que pone para el futuro de nuestra gente y aquí arriba pone pues como que es producto oficial una camiseta del furbo y por ahí con unos 8 diseños no hay más la verdad este de las mega corporaciones este de los xenófilos de la conciencia gestal el de la mente colmena vale el de los blor no sé tío o sea como que entiendo muchos diseños que hay tío pero no es que no entiendo como no hay más cosas dan unas tazas yo qué sé tío no es unas sudaderas no nos no sé si sudaderas vt en inglés supongo que sí porque shread es sudor así que entiendo que yo qué sé tío podrían meter más cositas y en la tienda de world of darkness pues creo que como hay logos de marcas y poco más no en plan vampire de máscara de a clans de la sombra o algo así del sabat más clan bueno esta de los clanes creo que está aquí todos los clanes está guapo pero bueno bueno tu abuela te tilaría de satán con esto vale pues con un anca aquí y aquí como veis a se llama judis las sudaderas aquí al menos hay un par de sudaderas blanco me parece majo pero ya son cinco o sea que yo a nivel personal a título personal no me ha comprado nada en primer lugar porque no son mis dos marcas favoritas en plan si hubiera si hubiera de joy 4 por ejemplo me lo podría plantear pero rollo yo me compraría de cruiser kings de estelaris tío que saquen no sé hay de estelaris no perdón o sea de cruiser kings de europa universalis imperator románticos yo me compraría de eso tío lo único no sé sobre todo por los logos tal del victoria no sé me parecía como un buen movimiento por ejemplo por parte de paradox que cuando esté cerca sea el victoria 3 o algo así lanzas en como la tienda de merchandising para yo que sé que estudias como comprar camisetas y tal en plan porque estás como muy hipeado y aprovechar un poco el tirón y lo que es a ver a mí me mola el tema del merchandising sobre todo si te gustan mucho los juegos y tal pues es divertido lo que eso lo único que no sé si los precios ya digo está bien a mí como digo por alguna camiseta y tal me parece mucho pero bueno si eres muy fan supongo que es comprensible no de vez en cuando pues o para algo yo que sé le hacéis un regalo a vuestro amigo que sabéis que fue a paradox o a vuestra novia o cualquier cosa así pues como que es una opción que está guay no sé cuándo tardarán tema de envíos y tal no he probado a mirar podemos probar yo que sé vamos a meterlo esto en la cartera check out tampoco quiero liquear nada sabes aquí me pregunto rollo si según donde mandes pues luego meten envíos e impuestos y tal sabes que es como lo típico en plan rollo que a mí lo que me da cosa es que una camiseta que cuesta 28 euros igual se te vaya a 35 o algo así que en plan lo típico de estas cosas suele ser como comprar varias para que te salga como más económico te juntas con algún amigo y compráis una camiseta cada uno o te compras varias o algo así pero como digo yo de hacer algo de esto seguramente esperaría a que lancen alguna marca más vale que lancen mínimo eu4 eu4 victoria cruiser kings es que me sorprende mucho que no o sea porque yo habría esperado incluso antes que mundo de tinieblas cruiser kings no y también más cositas y tal pero supongo que quieren ver un poco cómo funciona no han dicho que un poco este año este primer año la tienda va a ser de prueba rollo que van a ver qué tal van las ventas y tal vale y en función de cómo vayan pues supongo que irán metiendo más cosas o se animarán pero que digo si no hay como mucho producto al principio tampoco creo que puedas exigir que tenga mucho éxito sabéis en plan yo creo que este laris puede carlear esto pero es fácil no sé no sé qué pensaréis chicos quiero saber vuestras opiniones porque yo de ropa como dijo entre poco entre poca idea y nada entonces a ver qué pensáis vosotros de todo esto porque me ha resultado un poco curioso y como digo espero que este no sea el anuncio que estaban haciendo teasers y que tenemos pronto anuncio de la parados con esta semana o lo que sea poco más chicos nos vemos en el siguiente vídeo chao